El Canal del Congreso cumple 18 años. La tarea de difundir al público de que las sesiones sean públicas y hacerlas públicas no significa solamente abrirlas aquí en las instalaciones, sino hacerlas públicas significa difundirlas como lo hace bien el Canal del Congreso. Entonces yo creo que este es el reto y es la tarea misma que ha sido cumpliendo, mantener la publicidad de las sesiones y del trabajo legislativo. Somos el Canal del Congreso. El Canal de la Unión.